Es que me tocó conocerlo cuando mi hijo más chico, era chiquitito así, que venía a la pileta, y en esos momentos, con el frío, con el nene que se va para otro lado, con todo lo que significa traer a un chico, con los problemas que uno se hace, había alguien acá que siempre te atendía, te recibía con una sonrisa y saludaba. Y me llamó la atención la buena onda que le ponía este chico, que yo no sabía bien quién era, pregunté, y así lo conocí a Vivian, trayendo al primero de mis chicos a la pileta. Y después, en otros momentos he venido, siempre estaba él presente, siempre con esa sonrisa, esa buena onda, y después me tocó venir aquí al complejo deportivo en otra función y ya con responsabilidades y con problemas, a solucionar los problemas que aparecían permanentemente, que es lógico y siempre aparecen aquí, que se rompe una cosa, que falta el caño de agua en otro lugar, que fulano no vino y que entonces no se puede prender otra cosa, qué sé yo. Pero lo que siempre te daba un respiro venir acá, era que estaba Vivian saludando. Y eso es lo más importante. A veces nosotros nos hacemos problemas por muchísimas cosas, y a veces uno se pregunta si tiene sentido hacerse problemas. Y creo que Vivian era la respuesta. Así que esto es lo que me ha dejado a mí una enseñanza muy grande. Así que, gracias, y es lo menos que podemos hacer por él esto. Gracias. Aplausos. 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 Es el mejor homenaje que se le podía brindar. Ha sido muy duro para todo el grupo humano de este lugar que tanto tiempo trabajó con él. En mi caso particular lo conocía desde compartir otras instancias y siempre el mismo afecto y el mismo amor con todo el mundo. Entonces fue una ausencia que se sintió y se siente permanentemente, pero que así y del mismo modo está en el recuerdo de todos y cada uno en cada relato y comentario de las anécdotas de este lugar, que era su lugar desde cuando participaba de las distintas escuelas hasta cuando fue un compañero de trabajo de este lugar y que tan orgulloso nos hacía sentir a todos de tenerlo con nosotros de compañero. Gracias. Gracias.